En este siguiente apartado vamos a hablar sobre la motivación intrínseca. La motivación intrínseca se refiere a la motivación para implicarse en una actividad por su propio valor, encontrándose u obteniéndose la misma recompensa en la realización de la tarea. Una conducta se encuentra intrínsecamente motivada cuando se produce en ausencia de un estímulo externo, por lo que la recompensa, en este caso, se hallaría en la propia ejecución de la conducta, dado que no existe una contingencia externa que la provoca. La motivación intrínseca se basa en una serie de necesidades psicológicas responsables de la iniciación y persistencia de la conducta frente a la ausencia de fuentes extrínsecas de motivación. Una de esas necesidades psicológicas es la curiosidad, siendo las características de novedad, imprevisibilidad y complejidad de los hechos los que determinan el grado de curiosidad. Según Berling, ha demostrado que el ser humano desarrolla altos niveles de estimulación sin explicación biológica aparente. Sería lo que él mismo denomina una curiosidad intelectual, en cuya base se halla algún tipo de disonancia conceptual. Esa disonancia crea un conflicto que aumenta conforme se incrementa la discrepancia entre las respuestas posibles, siendo de esa forma como se genera curiosidad y motivación para aprender. En definitiva, el conflicto conceptual aparece ante situaciones que provocan duda, perplejidad, contradicción, confusión o inadecuación. La mayoría de los estudios sobre la motivación intrínseca van a incidir en los aspectos subjetivos que la determinan y en la consideración definitiva del hombre como agente causal de su propia actividad conductual. Esos aspectos subjetivos hacen referencia a conceptos tales como Autocompetencia, causación personal, autodeterminación y autoeficacia. Términos todos ellos que buscan las causas determinantes de la motivación intrínseca, basándose en la autopercepción, o dicho en otras palabras, la percepción que tiene uno de sí mismo. Según Robert White, ha defendido la idea de que las personas tienen la necesidad de sentirse competentes y de actuar eficazmente en el entorno. Este autor mantuvo que las conductas intrínsecamente motivadas eran aquellas en las que la persona participa por autoevaluarse como competente y autodeterminante en relación con su entorno. El concepto de causación personal corresponde a Richard de Charles y con él se refiere a las conductas que inicia una persona con la intención de producir cambios en el ambiente. Es a partir de los trabajos sobre causación personal del estudio de la motivación intrínseca que tomó especial de elevancia al dejar en evidencia la paradoja del incentivo, pues se había demostrado que aquellos incentivos externos, incorporados a actividades intrínsecamente motivadas, llegaban a disminuirla. En cuanto a las teorías explicativas de la motivación intrínseca, diremos que lo común a todas las teorías relativas a la motivación intrínseca es la consideración de que no son las condiciones estimulares las que determina la motivación, sino la manera activa e intencionada en que las personas ponen a prueba sus competencias. Otro denominador común es la consideración de la conducta motivada como propositiva y espontánea, puesto que aparece impulsada por planes, metas y objetivos personales. La teoría de la sobrejustificación de Marc Lepert defiende que la percepción que tiene uno mismo de las causas que provocan su conducta determina e influye en su motivación. Esta teoría establece que el interés por una tarea se verá afectada si se induce al sujeto a comprometerse en esa actividad como instrumento para alcanzar alguna meta extrínseca. Así, el interés por la actividad disminuirá si la acción se convierte en un instrumento para conseguir una meta extrínseca. De tal manera que si se percibe que los incentivos externos controlan la conducta, la motivación intrínseca descenderá porque se encontrará sobrejustificada. La conducta pasa de depender de factores internos a hacerlo de factores externos. Por ejemplo, si un arquitecto famoso que disfruta con el proyecto del paseo marítimo en el cual trabaja, se le presiona con una cantidad importante de dinero, su interés intrínseco por la tarea disminuirá. Según esta teoría, la percepción que se tiene de las causas de nuestra conducta determina e influye en la futura motivación. Los premios introducen autopercepciones de instrumentalidad provocando un descenso de la motividad intrínseca. Leper y Grimm denominaron costo oculto de la recompensa al resultado que produce el incentivo externo sobre una conducta que ya se encuentra motivada intrínsecamente. Es falsa la idea generalizada de considerar que si una actividad se realiza por placer y además se ofrece un incentivo externo por su realización, se verá doblemente fortalizada. Por el contrario, demostraron que la recompensa puede afectar negativamente a la motivación intrínseca de la persona hacia la actividad. Pensemos en los futbolistas. Todos han empezado porque les gustaba la actividad en sí como entretenimiento, pero pueden terminar perdiendo el control pues se pasa de ser una causa interna la que controla la conducta a ser una causa externa, el dinero. En cuanto a la teoría de la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación parte de los enfoques de autocompetencia y causación. Se basa fundamentalmente en considerar que los comportamientos son volitivos en distintos grados, por lo que las personas reflexionan sobre sus acciones y se comprometen en ellas. Se define la autodeterminación como una tendencia innata que lleva a involucrarse en comportamiento que despierta en interés en lugar de aquellos que suponen obligación. Así, desde esta teoría se defiende que es el mismo sujeto quien decide su propia conducta y el grado en que se implica en una tación. Para estos autores, la actuación humana está regulada por la forma en que se asumen los valores sociales y las contingencias extrínsecas que paulatinamente se van haciendo propios y pasan a transformarse en valores y motivaciones personales. De esta forma, la motivación intrínseca se modifica a través de los acontecimientos sociales y los incentivos que conducen a un sentimiento de competencia durante la acción. Hablemos de la teoría de la evaluación cognitiva. Una subteoría de la teoría de la autodenominación es la teoría de la evaluación cognitiva. En ella se señala que la satisfacción innata de sentirse autónomo y competente hacia una tarea inicia la motivación intrínseca. Por el contrario, la percepción del control de la conducta por estímulos externos disminuye el sentimiento de autonomía y con ello el nivel de la motivación intrínseca. La necesidad de competencia hace que necesitemos sentirnos competentes en las interacciones con los demás, mientras que la necesidad de autonomía se refiere a experimentar una sensación de control o de que uno mismo es el que decide en sus interacciones con el entorno. La noción de competencia no se refiere a las capacidades del sujeto, sino a la percepción que se tenga de ellas. Si alguien se considera capacitado de hacer algo, será más fácil que lo consiga que si se siente incapaz de hacerlo. El objetivo de esta teoría es especificar los factores que explican la variabilidad de la motivación intrínseca y conocer cómo la persona elige aquellas conductas que le llevarán a la meta, que es satisfactoria en sí misma. Señala dos procesos a través de los cuales influyen los estímulos exteriores en la variabilidad de la motivación intrínseca. El primero de ellos es un cambio en la percepción de competencia y autonomía. El segundo proceso es un cambio en el origen de la causa de la conducta. Se puede cambiar la percepción de una causalidad interna, hago lo que quiero, a una causalidad externa, hago lo que me indican, lo que genera un descenso de la motivación intrínseca y en la persistencia e interés por la tarea. Todos los incentivos externos que se reciben cuando se realiza una conducta tienen dos aspectos sobre ella, que determinarán su competencia y autonomía. Un informativo que suministra la retroalimentación de su competencia, o sea, la eficacia de la acción recompensada. Ejemplo, decir a un niño ante un examen, muy bien, se ve que te has esforzado. Otro controlador que provoca la relación instrumental entre la ejecución y las consecuencias, lo que disminuye la motivación intrínseca por la tarea, ya que se percibe una relación instrumental entre la ejecución y la recompensa. Ejemplo, decirle al niño, muy bien, muy bien, has estudiado como tus compañeros. Si la información hace que el individuo se perciba como muy competente, se estimulará su motivación intrínseca hacia la tarea. Pero ocurre lo contrario si la información hace énfasis en los fallos y transmite la idea de baja competencia. Hablemos de la teoría de la autoeficacia. Esta plantea que la percepción que tenga la persona de su dominio sobre la tarea determinará sus expectativas de éxito, a la vez que su persistencia en la ejecución y la cantidad de esfuerzo invertido en la realización de dicha tarea. Según esto, cuando los estudiantes muestran dudas sobre su capacidad, tienen a evitar que participar en la tarea, le dedican menos esfuerzo y no persisten ante las dificultades, lo que provoca un rendimiento más bajo que aquellos estudiantes que se sienten capaces de afrontarla. La autoeficacia percibida es una valoración de la capacidad de uno para organizar y llevar a cabo un tipo concreto de actuación, mientras que la expectativa de resultados es la apreciación acerca de la probabilidad que se den las consecuencias de tales actuaciones. Para Bandura, saberse capaz de lograr algo, expectativa de autoeficacia, y obtener un resultado positivo, expectativa de resultado, hace que aumente la motivación intrínseca y se faciliten los aprendizajes posteriores. La motivación depende de recompensas externas y también y sobre todo de recompensas internas y autogeneradas que regulan el comportamiento. Hablemos de los efectos de la tarea sobre la motivación intrínseca. Hay elementos que afectan a la motivación intrínseca, marcadamente como son el grado de dificultad de la tarea a la que se enfrenta el sujeto y el empleo de incentivos durante la realización de la tarea. Hablemos de ellos. En cuanto al grado de dificultad de la tarea, el grado de dificultad de la tarea afecta a los niveles de la motivación intrínseca. Una situación de reto óptima es aquella en la que el nivel de dificultad de una tarea es semejante a las habilidades para llevarla a cabo. El psicólogo Siskesmejair ha planteado que existe un frau, que se ha traducido por flujo, entre la dificultad de la tarea frente a las habilidades del sujeto para resolverla. Para que la experiencia de flujo pueda ocurrir, hacen falta tres condiciones previas. 1. Ser capaces de concentrarse en la tarea. 2. Que la tarea y la meta a cumplir estén claramente establecidas. 3. Que la retroalimentación por la ejecución se proporcione inmediatamente. Cuando se está motivado intrínsecamente, se buscan situaciones con un grado óptimo de reto para intentar superar ese desafío. Y en cuanto a las características del incentivo que afecta a la motivación intrínseca, Amabilé pidió 72 escritores que escribieran una poesía. Dividió a los sujetos en tres grupos. Un grupo fue recompensado extrínsecamente por escribir. Otro grupo recibió una lista de razones intrínsecas. El disfrute de jugar con las palabras, satisfacción, de autoexpresión, etc. Y un tercer grupo se consideró de control y no hizo ningún tipo de intervención. Los resultados obtenidos indicaron que aquellos escritores a los que se les dio recompensa fueron menos creativos según estos hallazgos. Las recompensas tenían un efecto destructivo sobre las tareas creativas. El efecto negativo de la recompensa es lo que se conoce como el costo o precio oculto de la recompensa. Se ha llegado a establecer cuatro factores que limitan las circunstancias en las que la aparición de la recompensa externa reduce la motivación intrínseca. como serían la expectativa de recompensa el carácter material de la recompensa las recompensas esperadas y tangibles y el efecto de saliencia de las recompensas. Hablaremos de ello en el siguiente tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.